Muchachos, era que no me pueden cuidar a mi hermanito Un momentico, yo le compro allí unas galletitas y unos juguitos así Es que él es ciego, sí, él sufre otros problemitas Pero se mola mucho No, no, yo no me mola, yo sufro unos problemitas, pero no es nada grave Sí, es juicioso Sí, es muy juicioso Ya vuelvo Chao Hola Hola, pero es por acá Es que mira que no le entendemos nada porque no hablamos el idioma mudés Sí, Mariana, a ti te gusta Me ciego Bueno, esperemos que llegue mi hermano a ver qué dice él Pues espere, a ver, lo llamo la policía Yo sufro de algo que se llama orgasmos pélvicos Soy quieto Oiga, pero usted no es ciego Dígame Me estaban pegando, me estaban pegando A mí me gusta, a mí me encanta A veces en ganas como Voy a coger el palo porque usted no es ciego Pero cómo así, usted por qué me tiró el palo Bueno, ¿cómo están, parceros? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a ver, papi, un video muy, muy, muy bueno, papi Vamos a ver la reacción de la gente cuando me vea a actuar de esta manera Vamos a hacerlos creer que yo tengo una discapacidad Pero que no es así A ver cuál es la reacción cuando yo haga cosas raras Vamos para el video Ay, no veo No, espere ya, espere ya, pedimos eso Muchachos, qué pena molestarlos ¿Será que no me pueden cuidar un momentico aquí a mi hermanito? Es que él es ciego, sí Él sufrió todos los problemitas Pero no se mola mucho No, no, yo no me mola Sufro unos problemitas Pero no es nada grave Es que un ratico acá yo voy allí, sí Bueno, agradezco Sí Vea, le dejo aquí para que escuche musiquita Porque usted no puede ver, sí Ah, bueno Sí Ah, ya le llamo Chao Hola, ¿cómo están? Hola Hola, pero es por acá Ah Estamos acá No allá Hola, hola, ¿cómo están? Bien, dice, ¿cómo están? Bien, bien, parcero Usted sí es ciego de verdad No, sí, yo soy ciego Sí, ¿ustedes dónde están? Oiga Oiga, pero no ¿Qué le pasó? Sí, parcero, respete, güey Está mi novia Pero es que yo no veo ¿Dónde están? Estamos acá, vea Acá, acá, no Sí, sí, ya, ya, ya Ay, qué bueno No, sí Es para que me cuiden un momentico Ay, qué pena No, sí, yo sufro de algo que se llama Eh, es una cosa muy rara Es una condición muy rara Que se llama Orgazos pélvicos Muy quieto ¿Y cuándo se fue a este chino? ¿Y él se demora mucho? Ay, pues, ¿usted es bien ciego? Claro, muchachos Está burlando de mí Está burlando de mí No, no, nada Sino que ahí también tiene algo Por acá, chorreado ¿Dónde? Por acá Sí, por acá, vea Por ahí Ay, qué pena, muchacha Qué pena, muchacha No es que sí A lo bien a mí me amaba A veces en ganas como ¡Qué rico! Oiga, pero usted no es ciego Dígame Usted no es ciego Voy a coger el palo Porque usted no es ciego Pero, ¿cómo así? ¿Usted por qué me tiró el palo? ¿Se hace el loco, sí o no? Amor, ¿se hace el loco, sí o qué? Usted no está cogiendo de tema, ¿cierto? Usted no es ciego Usted no es ciego Yo soy ciego ¿Cómo así me van a decir que no? ¿Para para hacer eso? Sí Mariana, a ti te gusta ¿Qué le hacen a mi hermanito? Me están pegando Me están pegando Me estaban pegando No, ¿cómo así? Me estaban pegando Me estaban pegando ¿Por qué es ciego, no? Usted no respeta a huevón No, no, es ciego Usted no está cogiendo de tema Me respeten ¿Dónde está mi bastón, mi bastón? Vamos a pedir un favor a ellos Muchachos, ¿será que yo les puedo pedir un favor, sí? Sí ¿Será que no me pueden cuidar a mi hermanito? Un momentico Yo le compro allí una galletita Y unos juguitos, sí Pero se demora mucho No, yo no me demoro Pero él tiene una condición Él es mudo, sí Sí No les va a decir muchas cosas Pero él es mudo, sí Yo se lo hago quietico acá Sí, es juicioso Sí, es muy juicioso Quédese pues quieto, papi Ahí está el celularcito Para que sea algo Escuche música, bueno Ya, bueno ¿Cómo? ¿Qué allí qué? Es que mira que no le entendemos nada Porque no hablamos el idioma mudés Entonces Si habláramos lengua de señas Pero no hay que decir algo No, espere que llegue su hermanito más bien Esperemos que llegue su hermanito un momento Y pues ya le dice a él ¿Y qué tal su día? ¿Cómo vamos? Usted no puede que es mudo ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! A mí me gusta A mí me encanta Ay, no, vámonos No, pero espere que no hay como lo vamos a dejar ahí solo así Pero no ve que dice que es mudo Y está hablando Él no es mudo ¿Cómo así que yo no soy mudo? ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a dejar ahí solo? Usted se está haciendo el pobo ¿Cómo? Usted no es ni mudo ni ciego ¿Cómo que no? Usted nos quiere... ¿Nos quiere... No, yo para qué le voy a... A usted Espere entonces que llegue su hermanito Porque usted me está mirando... Bueno, esperemos que llegue mi hermano A ver qué dice él Pues espere, a ver Lo llamo a la policía ¿Le llamo a la policía? No, esperemos a ver que llegue mi hermano A ver qué dice Un momentito ¿Ah? Cálmese, cálmese Su hermano ni siquiera es mudo Ni siquiera es ciego Claro que está hablando No te está hablando No habla Esa es nueva modalidad Es cierto Yo le llamo a la policía Yo sabía que él no le iba a decir muchas cosas Yo le dije Por allí, papi